El trabajo con la producción y el empleo en San Juan se puede graficar con el tema minero. Le va a pedir fuertemente, entre otras aspiraciones. No solo eso, pero tiene una fuerte incidencia. Y que de hecho Alberto ha hablado muy bien de la minería y demás. ¿Le va a pedir alguna cuestión en particular con relación a la minería? Por ejemplo, ley de glaciares, el tema de la zona de los periglaciares y demás, para darle más certidumbre en inversión minero. Bueno, estamos trabajando con todo el equipo del Ministerio de Minería y con Alberto Gensel, por supuesto, como ministro. En una serie de medidas que deberían tomarse. No están absolutamente definidas y te explico por qué. Hay que ser muy prudente y muy respetuoso de que no se ha ganado la elección. Se ha ganado la primaria abierta, simultánea y obligatoria. La elección general se gana el próximo 27 de octubre. Y a partir de ahí nos sentaremos a proponerle qué creemos nosotros que debe pasar o se debería hacer desde el punto de vista de la minería y de otros temas que han sido importantes en la provincia de San Juan. Como el deporte, como la situación social, como la obra pública, como el programa Mil Días que hemos estado conversando con Daniel Arroyo. Sí, sí, hemos estado conversando con Daniel Arroyo ya en dos oportunidades respecto de esto. No sé si vaya a ser el ministro de Desarrollo Social, pero un referente claro del área social en el país. ¿Alguna vez del secretario de Minería? Le vamos a proponer una serie de medidas entre las cuales puede estar una modificación respecto de lo que vos marca, exactamente. Digo, para no irnos del tema minero, se habló de que Alberto Gensel, por lo menos se lo mencionó, ¿ha tenido algún guiño, algún llamado? ¿Qué tal, Alberto, en el Ministerio de Minería? Alberto Fernández ha visto con muy buenos ojos lo que hemos desarrollado de minería en la provincia de San Juan. Porque además ha habido políticas de Estado. Hemos pasado de un gobernador a otro, hemos superado gestiones y nos hemos preocupado por darle un carácter de planificación o de políticas de Estado a la minería. Él lo ve bien y yo creo, esto me hago cargo yo, creo que ve bien lo que San Juan ha hecho, fundamentalmente para no irme de tu pregunta, de lo que hemos hecho del 2015 hasta ahora, con quien habla como gobernador y con Alberto Gensel como ministro de Minería. Tengo buenas referencias de lo que él ha expresado, pero no más que eso. Se dice que Alberto Gensel podría ocupar la Secretaría de Minería, que Gioja podría ir a algún cargo en el Ejecutivo. ¿Hay algún otro sanjuanino que está en carpeta? Digo, como usted el director técnico de San Juan, ¿le han llamado y le han preguntado por algún jugador, algún otro? Hay preguntas variadas, hay preguntas variadas en distintas áreas, pero eso no quiere decir que, si logramos esas dos cosas ya sería un gran logro. Hace mucho que San Juan, no sé si alguna vez, pudo colocar dos personas en cargos relevantes, te diría que muy pocas veces, o quizás nunca. Si logramos ubicar dos personas o tres en cargos relevantes, es un gran avance, exactamente, es un gran avance. ¿Y en qué otra área de a mí? No, no, en general yo creo que nosotros nos hemos destacado por la obra pública, por la construcción de viviendas, por el programa de salud, fundamentalmente por el programa Mil Días, en la gestión deportiva, en el desarrollo minero, que hemos generado una acción política institucional clara, con un ministro serio, que lo único que nos ha interesado ha sido que la minería crezca, se desarrolle, que podamos recuperar licencia social respecto de los eventos que se produjeron en la minería. No, las preguntas son varias y son de distintos sectores. Si gana, Alberto, la deuda que San Juan ha judicializado, ¿van a tratar de llegar a un acuerdo político? Sí, lo mismo intentamos llegar a un acuerdo político también con este gobierno. No, no se pudo, o sea, hubo al final hasta desconocimiento. De hecho hubo acuerdos que no se cumplieron, porque hubo acuerdos que se firmaron para pagar y nunca se pagaban. Absolutamente, entonces la única vía que quedó fue la judicial. Me gustaría, con este gobierno o con el próximo gobierno, terminar con el esquema judicial y pasar a un arreglo de par. Ahora digo, ¿por cómo se ha dado? ¿Si gana Macri hay que darla por perdida esa deuda? No, está judicializada, no la pueda. Con los tiempos de la justicia. Sí, pero no son mis dineros. Yo con mi dinero puedo hacer lo que yo crea conveniente. Son los dineros de todos los sanjuaninos y hay un solo camino, que es recuperarlo. La otra gobernadora que tiene que ver con esto de las denuncias, se habló de que San Juan iba a denunciar penalmente a la CUNSA y a Macri por el IVA y por el impuesto a las ganancias. IVA que va a devolver, son 40, desde hoy... Está empezando a devolver. Está empezando a devolver. Ganancias todavía no. Y bueno, que todavía no devuelva ganancias, ¿hace pensar que la denuncia penal puede estar latente? Yo creo que van a devolver ganancias porque en realidad han sido intimados por la Corte Suprema de Justicia, han desestimado un planteo que hicieron. Yo descarto eso porque tienen que devolverlos, no tienen otro camino, si no, incumplirían con un fallo de la Suprema Corte que ni siquiera tiene posibilidad de ser discutido. ¿Qué opinión tiene de los últimos encontronazos que ha tenido Alberto con la prensa? ¿Ha tenido alguna diferencia? Sí, no los he seguido, de verdad, no los he seguido en detalle, pero hay algo que la prensa, digo, no puede dejar de reconocer y es que Alberto se somete a cuanta pregunta, es más, sale de su casa y atiende a la prensa. No sé si esto lo pueda seguir haciendo hacia adelante, fue una cuestión de agenda y de oportunidad también, pero hasta hoy atiende a todos. Bueno, si ha tenido algún entredicho, es normal. Sí, si bien seguramente me va a decir después del 27 o todavía falta, usted tiene cambios obligados que hacer en el próximo gabinete. Ministro de Desarrollo Humano que se va a Posito, el Ministro de Hacienda que va a la Cámara de Diputados, como Vicegobernador, el de Minería, y el de Gobierno que va al municipio de la capital. Cuatro hombres importantes, ¿ya tiene los reemplazantes? No, tengo un menú de personas que se han desarrollado bien, pero no tengo definiciones personales todavía sobre quiénes podría ser. Pero en cada cargo voy mirando, porque no queda mucho, está bien, y vos lo has dicho antes que yo. Yo voy a esperar el 27, pero no porque incida directamente en la gestión, porque esto está definido. Quienes se van, ya sabemos que se van. ¿Pueden venir algunos nuevos cambios? Sí. Y me voy a focalizar a partir del 27. Hemos tenido mucha agenda institucional y mucha política antes de este próximo domingo. Después de eso me focalizo en ver cuáles son los reemplazos. ¿Al futuro Ministro de Desarrollo Humano lo llevó ayer con usted a Chaco? Es un nombre, es un nombre que puede ser. Sí, sí, una persona que tiene méritos para poder estar, pero no es el único con méritos. Está bien. La última es el mensaje a los sanjuaninos de cara a la elección del domingo gobernador. Primero gracias a vos y al medio por permitirme expresar, expresarme además. Y el mensaje es que podamos hacer uso de ese derecho tan sagrado que además fortalece las democracias, que están en algunos lugares, obviamente, están como bajo la lupa, que es el derecho de poder votar, de poder elegir un nuevo camino o poder elegir entre los seis candidatos que se presentan en el próximo 27 quién quiere cada uno como argentino que conduzca a los destinos del país. Después un agradecimiento personal por la muestra de confianza hacia mi persona, hacia el equipo de trabajo, hacia el gobierno que encabezo y que represento. Y después, bueno, que podamos tener una hermosa jornada cívico-electoral el próximo domingo. Se dice muchas veces esto, que gane el mejor. Sí, que gane el mejor, que gane el que defina la mayoría de los argentinos y que quien gane tenga la tranquilidad y la visión clara suficiente para poder construir un país que vuelva a recuperar los valores sagrados del trabajo, el empleo y mucha producción. Que la producción sea el eje, no solamente para asistir al mercado interno, que podamos seguir o empezar a exportar en el caso de los artículos que no lo hagamos o que no lo hemos hecho hasta la fecha, pero que en definitiva pongamos como norte del gobierno y de la sociedad a una Argentina productiva con empleo para todos.